¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, guapú! ¡Llamen a la guacu guacu! ¡Hola, buenas! ¡Sian bienvenidos todos! ¡Aquí! ¡Yo soy la guacu guacu! ¡Como sabrán! La guacu guacu desapareció Porque la quitaron Pero eso no impide Que nosotros La traigamos a la vida Eso no impide Que la guacu guacu desaparezca ¿Por qué? Porque gracias a alguien ¡Ságame! ¡Ságame! ¡No! ¡Ságame! 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 ¡Oh! Esperate, esperate, esperate ¿Lo sientes? Si no hay filtro, ¡tú sé el filtro! ¿Cómo dice? ¡Hey! 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 ¡Quites para todos! ¡No jorobes! ¡Chai! ¡Mare! Ojalá nunca me quiten ¿Hubo? Hola Franco Recuerdimos Guacu Guacu cayó en las drogas Eso es Nao Ya está eeeh Ta me物 ya está tamás entras del fondo ahhhh